Aquí nosotros somos 75 familias que pertenecen al Consejo Campesino de Algemiro Gabardón, lo cual este año están siendo financiadas 226 hectáreas por el Banco Agricola de Venezuela y 400 hectáreas financiadas por el Ministerio de Comunas Zafonar. Decirles aquí que nosotros tenemos tres años funcionando, lo cual todos los años hemos producido más de dos millones y medio de kilos de maíz, lo cual es que esa cantidad de maíz va arrimada al auxilio del Estado y haciendo cálculo de ese maíz que arrimamos, estamos produciendo la harina para más de 7.000 personas todo un año. En la asamblea nos reunimos buscando cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y las amenazas que tenemos en nuestro ámbito, conjuntamente con otros equipos de una integración que tenemos con los compañeros de tres consejos campesinos que están en el punto y círculo de nuestro ámbito, anexando también a los compañeros del MST, Movimiento de Brasil, donde conjuntamente este año estamos nosotros produciendo semillas para los ciclos que vienen. Este año nosotros podemos garantizar la semilla para 400 hectáreas de maíz amarillo. Venimos haciendo el trabajo conjunto con los campesinos e instruyéndonos con lo que es el tema de la producción de semillas, porque sin semillas no somos nadie. Tenemos que buscar la manera de apoderarnos de todo el sistema productivo, de donde la semilla, la producción, la transformación, la distribución y por último el consumidor. Como también lo tenemos con los compañeros de la comuna San Juan, que con ellos estamos articulando la ruta de las sardinas, también tenemos la ruta del queso, la ruta del huevo, y nosotros mismos articuladamente estamos solventándole a las comunidades lo que es el tema de esos rubros estratégicos que también forman parte de la cadena alimenticia de nuestro pueblo. Con el apoyo del gobierno nacional, el cual en verdad agradecemos, porque queremos cada día desarrollar y desenvolverlo más como productores agrícolas. Entonces por eso encatemamos esfuerzos para las posibilidades de una planta de acondicionamiento y procesamiento, para así dar el producto terminado, para sacar la harina precocida, ya que estamos pasando por unos momentos que necesitamos de tener más producción agrícola y así a la vez tener más harina para sustentar al pueblo. En realidad eso estimularía a muchos productores de la zona a seguir produciendo maíz y de esta manera estaríamos poniendo el granito para aportar lo que en verdad necesita nuestro país, que es producción agrícola al día. Desde aquí le damos las gracias a la compañera ministra Isi Ochoa, a la compañera viceministra María Isabela Godoy, a los compañeros de Pedro Camejo, Luis Valvela, por apoyo de la maquinaria para lo que es la siembra, al compañero Juan Gómez del Instituto Nacional de Tierra, al compañero Wilmar Castro Soteldo, por esa articulación con estos financiamientos. Que nos han apoyado en este ciclo de siembra. Han producido alrededor de 3.500.000 kilos de maíz, la cual van a ser arrimadas a los siglos agropatria, para que de ahí van a ser procesadas en harina, para repartírsela al pueblo, para luchar contra esa guerra económica que lo tiene. Ahí estamos pegando el granito de arena, apoyando, apoyando con el comandante Nicolás Maduro, echando para adelante. ¡Suscríbete al canal!